GLG Welding Design, una empresa puertorriqueña dedicada a la elaboración y trabajo de todo tipo de metales. Nos especializamos en la construcción y elaboración de food trucks, trailers, soldaduras, fabricación de equipo comercial para restaurantes e instalaciones de cocinas, soldaduras en acero inoxidable, reparación de food trucks, además trabajos de electricidad, plumería y losas, fabricación y mantenimiento de todo tipo de trabajos en acero y stainless steel. Financiamiento disponible para la elaboración de los food trucks. 787-344-7543